Advertencia. Los conceptos emitidos en la siguiente sección son responsabilidad exclusiva del licenciado Joan Santana, El Padrido, sin miedo. Aquí estamos. Hoy es jueves y por compromiso público, una de las secciones más esperadas en este programa, porque cuando hay rating y respeto, el público apoya. Exactamente. Joan Santana, o sea, alias El Padrino. Esperado, esperado. El más esperado. Y yo aplaudimos. Sí, porque hubo uno que se fue como gallina. Hoy es día de las gallinas. Me siento bien que dentro de lo que es el escenario, el staff, me siento más relajado, más suave, porque había una persona con la cual yo no me siento cómodo. Hay que darle más ahí para que crean que bote ese miedo. Miren, yo quiero que me expliquen algo. Cuando se habla de homosexualidad, cuando se habla de homosexualidad, dentro de una relación entre dos personas del mismo sexo, siempre hay uno que es la parte opuesta. Ajá. Si son lesbianas. El que da, te doy, ¿cómo es? Aguanto y te doy, ¿cómo es? Exacto. Uno que da y otro que recibe. Exacto. En el caso de la lesbiana, por igual. Sí, sí. Entonces, yo me pregunto, ¿una relación entre homosexuales donde los dos son pájaros? Yo no entiendo. ¿Cómo se les podría llamar esa vaina? No, porque siempre hay uno que prive más hombrecito. Hay un activo y un pasivo. Ajá, siempre hay un activo y un pasivo, pero acuérdate que depende. Si es algo que se sabe, que es algo público, de manejo público, hay unos que son tapaos, que andan así. Ajá, 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 ajá. Lo voy a decir, ponme el pito. A la una. A la una, a la dos y a la tres. ¿Cómo es que hay maricotas que se ponen a chapiar y vaina? Porque a veces lo hacen porque no lo son y para conseguir, hacen ese drama de que son. Yo le voy a decir algo. Hay una figura de la televisión, del medio, que es con dango. Y tenía, vamos a decir así, una relación con otro cundango. Ay, 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 ay. O sea, dos cundangos, uno de Santiago y uno de Santo Domingo, teniendo la misma relación que tenía el del programa de radio y medio digital con el músico de Alofoque. Ay, 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 ¿cómo fue? No, se me olvidó algo ahí, espérate. Pero es de ahí, ¿qué estamos hablando? No, estamos hablando que hay demasiado paro en este mes. Ah, ya. Hay demasiado paro. O sea, uno está con uno por chapeo o es que son chapeadores los dos? No, no, oye, ¿qué pasa? Tu amigo, oye, yo te voy a decir. Espérate, espérate. No, 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 porque es que yo no vengo a... No, 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 espérate. A mí me están haciendo... ¡Mi amigo! ¿Qué es que pasa? No, 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 no. Espérate, que mi amigo, es que mi amigo. No, espérate, espérate. Pero mi cámara es que no está sentado ahí, ni que déte el paso, vete el paso. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Él está diciendo que me vaya al paso. Espérate, espérate. A mí no me están controlando. Mi amigo. Los dos son amigos míos. Y los dos son pájaros. Los dos son amigos tú y yo, pero los dos son pájaros. Yo no sabía eso de ellos. Los dos son pájaros. Entonces... Pero que Ronnie sí, pero Wilson... Wilson no se ha declarado. ¿Y se tiene que declarar? No, tampoco ha dicho... Pero ¿quién está chapeando? Wilson a Ronnie y después que lo chapeó. Un hombre muy fino, muy guapo, muy apuesto. Es un vividor, Ronnie. El vaina, Wilson, es un vividor. O sea, que se le moja la canoa. Espérate, espérate. Ronnie se da. Espérate, espérate. Ronnie le da. Yo no sé cuál le da. Wilson es amigo mío y tengo mucho tiempo conociéndolo. Y le tengo mucho respeto a Wilson. Yo de mi parte. Y yo no he visto nada raro nunca de Wilson. Pero que te digo una cosa. Aparte de que es mi amigo... Pregúntale, pregúntale a Ronnie. A Ronnie Ginelli. Él es amigo tuyo. Llama a Ronnie ahí. Llama a Ronnie. Yo voy a llamar Ronnie. Llama a Ronnie. El que mata, el que mata... Espérate. El que mata, se sabe que mata. No, nunca sabe que va a matar. Él no va a decir nada como quiera. Porque es lo que se está disculpando por los medios. Pero después de la galleta y el asunto... Espérate, espérate. Ahí lo va a poner privado, mira, primero. No, yo no lo voy a poner privado. Yo lo puedo poner en altavoz. Pero esa información... Esa información de la relación entre ellos... Ronnie anda con los mocos para abajo porque fue que Wilson lo chapeó, vivió de él y toda la vaina y le dio un zumbón. Entonces, en un momento donde el tipo iba... Y lo iban a demandar a Amelia por las palabras que él dijo y del asunto. Entonces, lo vota es chulo y aparte de eso, entonces tuvo que retractarse del asunto con Amelia. Tú sabes, desde aquí nosotros nos solidarizamos con Ronnie Jiménez. Tú sabes, sabemos que está pasando por un momento sentimental un poco fuerte, pero desde aquí nuestro apoyo emocional, Ronnie. No te preocupes, que si Wilson te sacó los pies, por ahí tiene que haber otro que te haga caso, mi amor. Ya, ya, hablo de eso ya, que no lo coges. No, no, yo lo que voy a hacer es que yo voy a traer a Ronnie para acá. Ok. El próximo jueves, para que hablemos de eso. Ven acá, entonces se fue Ale y se fue Juan David también. No, no, vamos a traer a Ronnie para que lo confirme y nos diga que es lo que es. No, no, dejaron solo aquí. Porque yo quiero saber por qué es que yo no puedo creer eso de Wilson, por qué es que yo no puedo creer eso de Wilson. Pero que es que eso es para mí, Juan David es uno de los muchachos más bonitos de aquí de Santiago, que se ve bien y se me hace difícil creer eso. Bueno, eso es el entorno de este muchacho, de Ronnie Jiménez, porque es que tú sabes que los pájaros ablan todo. No, claro, en realidad sí, todo se sabe. Los pájaros ablan todo y eso mismo lo ha estado divulgando Ronnie. Yo quiero saber cuáles, eso es lo que yo quiero saber ahora. La carnicería con el padrino. Entonces, ¿cuál es el otro? Ah, tú no sabes. Que yo estoy pensando en eso todavía. Tú no sabes que hay una persona que se hizo dentro de los medios, o se destacó mucho por el asunto de que se convirtió en urbanólogo. Sí. Que fue Anthony Quinn. Ah, el maestro Anthony Quinn. Sí, que estaba en Cacú 94. Sí, estaba en Cacú. Pues... Pero está en Cacú. Él se fue de allá. Se fue de Cacú. De Cacú. Se fue. Se fue lo votado. Y después, no se sabe bien qué pasó ahí. Vamos a dejarlo así, porque de donde yo sé que lo votaron fue de aquí 95. Y él fue, que después que el dueño, Marino Vázquez. Marino Vázquez. Marino Vázquez. Le dio un zumbón, una pata entre el ano. Yo salí, yo salí, yo salí del grupo, pero yo puedo volver. Pero te votaron, pero te votaron. Pero te votaron. Pero me votaron. Fue, pregúntale, padre. No me votaron a mí. Tú quieres que haga la camisería con él. Ay, qué puto. Bueno, yo llevé mis renuncias. Tu renuncia, pero ya te tenía empezado a votar. El padre no tiene mi información que yo veo. Vamos a ver eso así. Pero ¿qué pasó con Anthony Quinn? Que volvió de nuevo, después que le dieron una patada entre el ano. Ahí en Kino 25 que lo votaron. Sí. Vuelve, pero al parecer. Yo no volvería. Al parecer, lo tienen como punchado a él. Porque, sí, porque él agarró ahora de urbanólogo, se pasó a chismólogo. ¿Cómo así? Sí, él abandonó la urbanología y está practicando la chismoteaduría. Porque ahora, oye, ¿cuál es el coro de él? Mire, el maestro, yo de igual manera le tengo mucho respeto. Pero hay un asunto que me tiene chivo a mí. ¿Qué pasó? El coro de él es la tora y mi acepeda. Pues, cuidado, si se fue por eso que le dieron. Él empezó un proyecto nuevo, un programa nuevo. Ahora que recuerdo, una red que se llama el Pompeo, John Peo. Pompeo con Anthony Quinn. Espérate, pero con Mía. El 5 de la tarde a 10 de la noche. No recuerdo el horario. Con Mía. Y él está invitando, llevó a Mía Cepeda y a la tora, sí, está invitando a ese tipo de figuras. Pero qué raro. Parece que... Mía fue la primera que llevó. Dime si Mía fue la primera invitada. No tengo el dato realmente. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Si es que el maestro salió abatido de embromar con Urbano. Porque es que tú sabes que... Yo no sé cómo tú te haces, Braily. Pero es que tú sabes que no hay vida con Urbano. ¿Cómo? Explíqueme. No, es que la mayoría de los Urbano viven esto de su carrera, de limosna y de favores. Mira, por favor, ponme esto. Papi, que yo soy tuyo, que tú lo sabes. Eso es que tú tienes que pagar. Claro, son pocos lo que realmente entienden que... Pero aquí no estamos viviendo de favores, no. Eso no se puede en el gobierno, eso es prohibido aquí. Ustedes son quizás la excepción dentro del medio. Pero tú sabes muy bien que son pocos los urbanos que entienden que el género urbano es un negocio. Como el merengue, la salsa, la bachata. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, esos muchachitos que vienen de los barrios, que pegan un teme y se les sube la rubina a la cabeza. Que yo soy y se vive en la movie. Entonces, se vive en la movie, pero entonces, cuando vienen aquí, con el CD aquí abajo, pume eso, loco. Dame el favor. Tú sabes que tú eres mío, tú eres de pequeño, loco. Tú sabes lo que. No, no. Cuando yo me pegue, tú vas a ser mío, loco. Eso está prohibido determinantemente en el gobierno urbano. Parece que el comandante Quinn sufrió alguna decepción dentro del género urbano, que lo hizo como irse, como de ese mundo, a un área ya quizás un poco más... Farandulera. Farandulera. Simocita. Exactamente. Ya anda la piña y con miña. Mira, ¿tú sabes algo? Hay un exponente urbano que eso anda regado en las redes. ¿Cuál de todo? ¿Qué pasó? ¿Cuál de todo el exponente? Un exponente urbano que está regado en las redes, que supuestamente está pegando cuernos. ¿Cómo así? Pero no con la jefa, pero no con la jefa, él tiene la jefa y ahora aparentemente tiene la subalterna. Pero ¿cómo así? La princesa sería. Pero que el único que dice, que celular no es la jefa. ¿Chari, la jefa? Ah, pero tú lo viste esa vaina en las redes. Ah, porque estoy viendo que me sale aquí en primera plana. Atención, Yari, atención, Yari. Si tú estás bien, Chari, Chari, si tú estás presenciando, escuchando. El pequeñito, papi. Óyeme esto, a Chari. Y no con la jefa. Eso está regado. No, no, espérate, pero no soy yo. Espérate, come eso ahí que no es. Atención, Chari, Chari, atención. Es que, cariñosamente. Cuidado, porque tú sabes que con ese video que lanzó ahora, tú a esa mujer dándole booty para atrás, espérate, hay que tener cuidado ahí. Miren, atención a Chari, porque es que yo le digo así, cariñosamente, a Chari, la jefa. Si está viendo el gobierno urbano, por favor, no entra a las redes, que ahora andan publicando que el marido tuyo, Chimbala, te está pegando cuelos. Oye, hicieron una campaña, hicieron una campaña para ella que dice, Team Chari, la jefa, todas somos Chari, ni una más, estamos hartas, dolidas RD. Ay, qué fuerte todo. Señores, vámonos de aquí, llevámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ay, Chari, después de Dios, tú pequeñito. ¿Qué es lo que pasa? Dime. ¿Eh? No, no, el que no tenga valor aquí, que no, no, pero acá. No, no, se va, pío, 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 fuera. Haciendo señas, no, 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 no tuvieron el valor de aquí. Pero vénilo tú. Si tú eres un buen buen Wanderi, enséñale. Enséñale quién eres tú, demuestra el poder de Wanderi. Se salieron, se salieron de la vuelta, se salieron. Véndilo tú, el artista que tiene un contrato con ustedes. Entonces yo soy la mujer aquí. Que dio 600 a uno ahí, después el tipo fue a quererle quitar 300 más y se al mundo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias!